¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! En el PSPE queremos saludar a todas las organizaciones que se encuentran aquí presentes en este convocatorio de concentración por los derechos del trabajo, con nuestros derechos, con un plan un quente de emergencia saludable y que posteriormente irán tomando la palabra. Desde el PSPE queremos transmitir que el presente y el futuro de la clase obrera y los sectores populares se presentan más precarizados y represivos aún sin cabo. Y es a nosotros, al pueblo al que se nos presenta el duro trabajo de prepararnos con una propuesta obrera y popular para defender los intereses de nuestra clase y conquistar derechos de nuestro favor. El horizonte de lucha más corto plazo es contra la pérdida de derechos como los de manifestaciones y de reunión. Recuperar las calles para la clase trabajadora. Muchas manifestaciones han sido prohibidas, están siendo prohibidas y serán prohibidas con posterioridad. Es hora de abrir la brecha del confinamiento político y sindical que nos han impuesto. Volvemos nuevamente a pelear los derechos que nos han arrebatado y los que a día de hoy pretende todavía arrebatarse. La lucha es el único camino, la lucha es el único camino. Porque la consideramos más necesaria que nunca. Porque el confinamiento no ha puesto fin a los abusos patronales. Y porque la cuarentena no ha puesto fin a la explotación y a la falta de derechos laborales. Al contrario, todos los días cientos de miles de trabajadores tienen que acudir a sus puestos de trabajo obligados a elegir entre los riesgos de la enfermedad o los riesgos de no tener nada que poner en la mesa. Y ese es un terreno abonado para los abusos patronales que con el miedo al paro y a la miseria están en una carrera desbocada. Porque en definitiva la crisis generada no ha abolido la lucha de clases y el conflicto social, sino que lo ha agudizado hasta un punto antes impensable. De este hecho pueden dar testimonio infinidad de colectivos de trabajadores y de trabajadoras. Como por ejemplo las trabajadoras del hogar. Por ejemplo aquí en Granada de la Asociación Nosotras, que hoy no han podido estar y que se han visto en una terrible situación de penuria y carestía que están intentando sobrellevar a través de la organización de una caja de resistencia a la que animamos a contribuir para que estas trabajadoras puedan seguir resistiendo. Y lo puedo atestiguar nuestra compañera Vanessa, que sigue sin ser readmitida en su puesto de trabajo como trabajadora de la limpieza tras ser despedida por Ridalca cuando se trasladó la sede de la Delegación Territorial de Turismo, que depende de Ciudadanos, a la Avenida del Madrid. Un conflicto que se alarga ya por varios meses. Despidos, desahucios, cortes de luz y agua, falta de acceso a los servicios sanitarios dignos y falta de recursos para llenar la nevera es lo que nos estamos encontrando. Y ahora pondremos algún ejemplo. Y por eso mismo, como decíamos al principio, hoy hay que recuperar la capacidad de organización y de movilización por parte de los trabajadores porque nos va la vida en ellos. Porque la cosa obrera en este país, para bien o para mal, ya no es la de 2008. La que cargó sobre su espalda los más gordos de la crisis sufriendo recortes de derechos, bajadas de salarios, aumentos de jornadas y privatizaciones de servicios públicos. Y tenemos que haber aprendido que o defendemos nuestros derechos a través de la movilización y la lucha organizada, o imponemos la necesidad de un verdadero plan de rescate para la clase trabajadora, o como pasó en la anterior crisis, volveremos a ser los sacrificados en el altar de la producción capitalista para recuperar los beneficios empresariales y capitalistas. Y no queremos volver atrás, porque hemos mostrado que este mundo se mueve porque los trabajadores lo movemos. Sin nosotros, sin la clase trabajadora, nada funciona y nada se produce. Nadie nos cuida en nuestras casas o en nuestros centros de salud si nosotros no nos movemos. Y esa lección no podemos olvidarla. Y quizás sea lo más importante que podemos sacar a los trabajadores de esta crisis. Que organizados, con disciplina, con inteligente determinación como hoy estamos haciendo aquí, podemos recuperar el mundo que nos han arrebatado. Que no es el mundo de antes del confinamiento. Que es un mundo que está por ganar y por construir. Sin nosotros y sin nosotras no funciona nada, y sin nosotras y sin nosotras no hay riqueza. Ha dejado claro que las grandes fortunas, los capitalistas, los grandes empresarios, son en realidad unos parásitos que no sirven para nada. Decía que este sistema era un sistema criminal. Yo creo que ahora ya lo que estamos aquí estábamos convencidos. Pero a mayor escala es una cosa que cada vez es más fácil de transmitir. Hemos visto como en realidad los hospitales cuando se han visto colapsados no es ni más ni menos que porque se han llevado durante años, y ya sea el Partido Popular o el PSOE, políticas de recortes criminales hacia los servicios públicos, pagando una deuda que nosotros no hemos provocado. Unos recortes que son los que hoy han conllevado al colapso, al colapso de la sanidad que han provocado miles y miles de muertos. Hemos visto también como este sistema es un sistema criminal, viendo como fondos buitres han ido aprovechándose de nuestros mayores para especular, tratando de montar residencias de mayores que en realidad no tenían ningún tipo de condiciones para cuidar a nuestros mayores, simplemente para sacar cada vez más provecho y rentabilidad económica. Y hemos visto el coste de toda esa política y de esa filosofía. Pero también criminal porque no tenía ningún problema en poner de manera clara las prioridades durante esta pandemia. Y las prioridades eran claramente las de seguir produciendo en los sectores no esenciales, aunque eso fuera en detrimento de la salud de los trabajadores. Lo hemos visto también en los sectores esenciales, donde no se tenían medidas de seguridad suficientes, y que lo digan concretamente los compañeros y compañeras de la sanidad. Pero lo hemos visto también con los trabajadores y los jornaleros, los trabajadores agrícolas y los jornaleros en el campo, que han estado trabajando durante todo este periodo en unas condiciones infrahumanas de semiesclavitud. Eso es el sistema capitalista, que le importa un carajo nuestras vidas y que simplemente está dispuesto a seguir funcionando para engrasar malas máquinas de los beneficios. La segunda idea que también queríamos transmitir es que, frente a eso, que a nadie nos engañe, este Gobierno, concretamente a nivel central, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, no están dispuestos a llevar a cabo una política que se enfrente a los intereses de los capitalistas, que se enfrente a los intereses de la grande riqueza. Y eso hay que decirlo de manera clara, porque si no, el problema es que la alternativa a este Gobierno va a aparecer cada vez más que son la extrema derecha y Vox. Evidentemente que si este Gobierno no lleva a cabo un plan de emergencia social para las clases trabajadoras, y eso significa asumir una política que se enfrente a los intereses de los ricos, vamos derecho contra un muro, porque al final lo que habrá es más desilusión y la única alternativa que aparecerá será la de la extrema derecha y la de la banderita. Eso hay que tenerlo claro. Las políticas que ha llevado a cabo este Gobierno son políticas donde se ha tratado en todo momento de inyectar dinero a la empresa y luego de vendernos humo, humo con una supuesta prohibición de despido que no era tal, donde solamente lo que se hacía en realidad era encarecer el despido improcedente. Humo diciendo que iba a haber una hibernación económica y era mentira, duró nueve días, nueve miserables días su hibernación económica. Cuando la COE empezó a presionar, cuando Botín empezó a presionar, entonces lo que hacía falta era volver al trabajo, afinarse de nuevo en los transportes públicos para ir a currar y contagiarse de nuevo. O el último episodio, el último episodio de la vergonzante reforma laboral integral que ya no sabe ni si es integral ni integral lo que van a derrogar, con la complicidad, la caiga y asquerosa de las direcciones sindicales de comisiones obrarias y UGT. Eso es lo que nos espera. No tenemos nada que esperar de este Gobierno. Y por lo tanto, y esta es mi conclusión, y la tercera parte de lo que nosotros queríamos transmitir aquí, es más necesario que nunca que todos aquellos y aquellas que tenemos claros esos elementos políticos, que converjamos, que tratamos de reagrupar cada vez más, y que estemos en disposición de poder llevar a cabo campañas que nos permitan visibilizar de manera amplia este discurso. Y que nadie nos diga que hacer eso es hacer del juego, porque nos opongamos a las políticas en contra de la clase trabajadora, vengan de donde vengan, que nos digan que eso hace del juego a la extrema derecha. Es el mejor antídoto a la extrema derecha levantar y visibilizar una política y un discurso que sea fiel a nuestra clase y que esté dispuesto a enfrentarse de verdad a los intereses de los ricos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Cerminación! ¡Pero, pero, 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 que no, que no, que no queremos la educación! Que se vaya de una vela su delegada del gobierno del PSOE, que ya perseguía los movimientos sociales, Pero hemos visto, por ejemplo, hoy, como la Policía Nacional, por un chaval que llevaba un cartel, salía a porrazos con él, porque llevaba un cartel contra la extrema derecha. No podemos permitir más abusos policiales. No podemos permitir su delegado de gobierno, que es una inútil, que está a favor de la extrema derecha, que se manifiesta todos los días ahí abajo, sin que hagan nada. Tenemos que organizarnos y echarnos a la extrema derecha, a la policía que abusa, y al ayuntamiento y a los superlegados del gobierno que nos protege. ¡Ya está viendo contra el silencio! Que nosotros, hace nueve años que votamos el 15M y también se saltaron la ley, nos arrastraron, y sacaron la plaza, desalojaron la plaza, la única Junta de Madrid que desalojaron, lo dijimos bien alto, que no tenemos miedo, y ahora menos miedo tenemos. Que si los tienen que llevar por delante, que nos lleven. Pero que vamos a estar en la calle, contra la extrema derecha, contra los abusos policiales, y contra los abusos empresariales. Todos juntos en un nuevo puño. Nos están vendiendo que aquí nadie va a quedar desprotegido, que aquí hay muchos subsidios para todo el mundo, y que cuando podamos volver a rehacer nuestra vida cotidiana normal, cuando podamos hacer nuestra vida normal, todo va a ser como antes. El que sea mejor que antes depende de nosotros y de nosotras. No nos podemos creer lo que nos están contando. Y os lo dicen los que estamos atendiendo todos los días, centenares de casos, denuncias, y las situaciones particulares y colectivas de trabajadores y trabajadoras de Granada. Aquí, desde que empezó la pandemia, se han quedado decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en el paro, sin ningún subsidio, sin ninguna ayuda. Aquí, desde que empezó la pandemia, desde que empezó el Estado de Granada, se han aplicado decenas de miles de ERTE que afectan a millones de trabajadores en todo el Estado, a centenas de miles, casi un millón en Andalucía, a decenas de miles de Granada. ¡De la Casa Obrera! ¡De la Casa Obrera! ¡De la Casa Obrera! ¡De la Casa Obrera! El pueblo trabajador Andalucía está en el vagón de Colas de este 3, en el vagón de Colas del Estado español. Y que las consecuencias de esta disfagón de Colas no las paga con la de Molina, no las paga con las que le doy, no las paga la universidad de UF, sino que las pagamos los trabajadores. Las pagamos día a día con salarios de mierda, con precariedad, con trabajo en medio y con paz y más paz. Y ante esa situación pensamos que hay que decirnos que hay de forma clara y contundente. Somos una colonia. Y la tarea de todos los pueblos colonizados, la primera tarea, la principal, es la descolonización. Antes no empezaba a construir transformaciones, a construir una sociedad en lube con las sociedades. Es importante que nunca la unidad, la lucha y la claridad. Ni un paso atrás, ni una confesión política ni estratégica al régimen. Ni una confesión política ni estratégica al fascismo y a la ultraderecha. Estamos por construir una Andalucía libre. Estamos por construir una granada de la clase trabajadora. Nos queda mucho, pero lo tenemos que conseguir todo ahí todo. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora! 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 Es muy importante que demos una imagen y que actuemos como lo estamos haciendo hasta ahora. No solo por la cuestión legal, sino por una cuestión de responsabilidad social, de mantener las medidas de seguridad frente a la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, en el protocolo, al salir de la concentración, estaba previsto que no se formen corrillos, por favor, en la plaza, de manera que la primera fila salga y a continuación vayan saliendo de forma ordenada la otra fila. Los conos y eso los recogemos después, los de seguridad, ¿vale? Entonces, por favor, que no se formen corrillos aquí. Si tenéis que encontraros, porque aquí está mucha gente y es fácil que no se cumplan las medidas de seguridad, pues si tenéis que después encontraros en algún lado, pues que sea fuera de la plaza y se mantenga la distancia de seguridad. Así que, si no importa... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!